Tal vez esté un poco desmejorado a producto de la edad, pero a mí me da para pensar, realmente me da para pensar. Habría que escuchar a otros imitadores de Pedro Infante, de Pedro Infante, de otros tributos de Pedro Infante y sé que probablemente se parezca mucho a la voz que no investigue eso. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno. Pero si existen otros tributos de Pedro Infante, otras personas que se dedican a eso, ¿por qué no son tan famosos como Antonio Pedro? El novio siempre la quiere, si no quiere. El novio siempre la quiere, si no quiere. El novio siempre la quiere, si no quiere. El novio siempre la quiere. Sí, no quiere. Ay, qué bonito. Quiero性 llamar a tu cooking. Procura de ser Más arriba Como dice mi apellido Y se traje su peñeto El que me lo dio apellido Pedro es malo de apellido De la llave en su cuartelada El Tomás es presumido Porque no es malo Es mal de edad Pedro es malo, es muy malo Malo por obligación Y su abuelo, uy que malo Alguien por grande te cuideó Como dice toda la cámara Yo no la cuideó En una manía de avión voló Alguien yo, tu no vuelco a eso Era un vuelvo y un toro Al alcanzo ser tu madre Ay, que olvidarlo pasado Si la culpa donde la suerte Y el malo y bueno mezclado En regular se convierte Yo soy mano, no lo mía, pero quisiera vestir a mano y bueno, por si sale, algo que se recuerda. Cierto a la gran de carroña, un colmenar visitaba. A ver si su monsoña con la miel se le quitaba, como no sería lo bueno para el nacer de un malvado. Con la miel y su veneno, voy ante el pobre, pulgado. Que lo entiendan, que lo entiendan, si es que lo sabe entender. Y si acaso no lo entiende, hay que obligarlo a entender. Me consta que no soy tonto, como tú, lo has presumido. Tonto y entrometido por el hambre de amistades. El hambre siempre la caldo, con el manzal del amigo. Bendigo es si no eres bendigo, el que roba a los amigos. ¿Cómo lo dices? Lo sostengo. No te vayas a casa. No le saques. No le saques. Si le sacas. Pues ya acabo. Pues ya acabo este cartón. El final se quería sacar. Muy bien. Gracias. Gracias. Este cartón. Empezamos a la carta de un tiempo. Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Ay mamá, yo te aseguro que yo no fui No te aseguro que yo no fui No te aseguro que yo no fui No te aseguro que yo no fui Ay mamá, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui No te aseguro que yo no fui No te aseguro que yo no fui Ay mamá, yo te aseguro que yo no fui No 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 te aseguro que yo no fui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Es por ver mi camarógrafo Ni con el cósmico me calentó ¡No le pongo! ¡Oye! La canción es la leche ¡No te recomienda! Tirado y reflexivamente ¿Qué hora es, Luis? ¿Qué hora será? Sí, no me ha tomado un abrazo. ¿Puedes acompañar? No, yo, por ejemplo, si pudiese llegar a una conclusión, a una conclusión diría que no es el mismo cantante, para nada. Estimados amigos de YouTube, el día de hoy, no quiero pasarme tampoco tanto rato haciendo el video. Por ejemplo, si por la forma de cantar, la forma de impostar la voz, el tipo de vibrato, el color de voz, la forma de cantar la voz de cabeza, la forma de redondear la voz, la potencia, la firmeza en la voz. Si yo pudiese hacer una comparación, yo diría que no es el mismo cantante. No es el mismo cantante. Ahora, no estoy diciendo que no sea la misma persona. No estoy diciendo que no sea la misma persona. No estoy diciendo que no sea la misma persona. Porque, digamos, hay tanto misterio, por algo debe ser. Las personas cambian con el tiempo, cambian su estilo de canto, cambian su color de voz, cambian muchas cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, comparara a Camilo VI, de los años 70, de los años 80, con Camilo del año 2000, son distintos cantantes, por supuesto. Son distintos cantantes, por supuesto. Ahora, acá se supone que desde que desapareció Pedro Infante hasta que apareció Antonio Pedro, nos pasaron como 30 años, algo así. Pero bueno, si yo, a través del análisis del canto de estas dos personas, pudiese llegar a una conclusión, yo diría que no es el mismo cantante, estimados amigos. Ahora, no estoy diciendo que no sea la misma persona. No estoy diciendo que no sea la misma persona. Pues, 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 pues.